También tenemos un aviso que sí es de este año, que nunca es más vigente que ahora, que es el que Maradona hizo previo al mundial. Exacto, la infinidad de avisos del mundial y la infinidad de avisos que pasaron. Este aviso fue previo al mundial y hoy requiere mucha más vigencia, que es el que hizo para Swiss Medical, donde él dice lo que podría haber hecho. Exactamente. Fue previo al mundial, porque hacerlo ahora sería como una excusa, de miren, me fue mal, pero yo podría haberme quedado. Este aviso fue previo. Es casi premonitorio. Exactamente, donde él va describiendo qué cosas podría haber hecho hasta que podría haber visto el partido de fútbol como en un teatro. Ahí nosotros hablábamos cuando pasamos este aviso que se ven los banquetes, cuando dicen los banquetes y se ve un escorpión, imaginamos que está la simbología de la traición. En realidad nosotros trajimos este comercial, no vamos a hablar encima del comercial, porque se vio mucho en televisión, está muy bien logrado, participó la hija de Diego, que fue la persona que colaboró con la agencia Lado C, que hizo este comercial para Swiss Medical. Escuchen el audio, préstenle atención al audio. La imagen en este caso, ya insisto, lo vieron muchas veces, lo importante es el audio, no vamos a hablar encima, y el concepto puntualmente. Vamos al audio. Sería más seguro quedarme en el pedestal del ídolo. Sería más cómodo quedarme en el lugar del crítico con la palabra más autorizada. Sería más saludable mantenerme como el receptor del cariño y el amor de un país futbolero. Sería más inteligente participar de cócteles y ver los partidos de fútbol como si fuera un teatro. Sería más grato dormirme en los laureles del 2 a 1 a Inglaterra o del 1 a 0 a Brasil. Y no despertarme en la pesadilla del 1 a 6 con Bolivia. Sería más cómodo dejar que el tiempo poco a poco vaya agigantando mis proezas. Que los padres le cuenten a los hijos y los hijos le cuenten a los nietos lo grande y magnífico que fue. Sería más seguro si me quedara sentado arriba de toda mi gloria. Pero no sería yo. Bueno, este aviso, como dijo Luis, nosotros no hablamos sobre él. Y bueno, creo que con esto terminamos o cerramos por el momento. Por lo menos la etapa argentina de Sudáfrica 20-10. Nos costó bastante no hablar, ¿eh? Nos costó bastante. Nos tuvimos que aguantar. Exactamente. Porque somos bastante charletas. Gracias. 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 Gracias.